Hola, hola, coalites, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Vamos con el segundo vídeo de Halloween, especial Halloween, que hago todos los años. Y vamos con un vídeo de terror, que como veis aquí abajo en el titulito, pues trata sobre relatos de terror, audios de terror, por así llamarlo. Y no estoy preparada, no estoy preparada, porque en el vídeo anterior lo pasé un poco mal, con los audios 8D. Así que, bueno, me voy a ir mentalizando y a ver qué pasa. Espero que lo disfrutéis mucho y vamos con el vídeo. ¡Dentro vídeo! Bueno, vamos con el audio, que esta vez trata sobre una morgue. Y el título se dice, por si lo queréis buscar luego vosotros o lo que sea, Nunca aceptes trabajar en una morgue que te pida estas reglas. Bueno, voy a dejar el título aquí abajo, porque más o menos se dice así. El anuncio en sí me hizo temblar, pero a la vez fue atractivo. Este decía... Gana 120 dólares por noche como guardia nocturno en la morgue. Aplica ya. La verdad es que había estado desempleado por un tiempo, y tenía que pagar el alquiler y las facturas atrasadas. Además, con este tipo de pago, podría vivir como un rey. Así que presenté la solicitud con vacilación, medio esperando no obtener una respuesta de la empresa. A ver, está claro que todos cuando necesitamos trabajar y estamos necesitados, pues hay que coger cualquier empleo que se te ofrece, ¿no? Porque tienes pagos y tienes cosas de adulto que hay que pagar y hacer. Pero es que yo trabajar en una morgue, yo creo que sería mi última opción, de mis últimas opciones en la vida. Porque no me atrevo, la verdad, no me atrevo. Yo soy una persona que se sugestiona muy rápido y yo no podía trabajar en estos sitios. Ni en nada relacionado a lo que se le parezca con cosas de estas, la verdad. Pero bueno, vamos a seguir. Ni siquiera pasaron dos horas después de haber aplicado, cuando recibí un correo electrónico del empleador. Gracias por postularte para nuestro puesto de guardia nocturno en la morgue. Nos complace informarle que sus habilidades son adecuadas para nuestra empresa, y por la presente nos gustaría ofrecerle un contrato de un año. Si está de acuerdo con los términos a continuación, deje su firma a través del sitio web de firmas en línea que se indica a continuación, y esté en la dirección adjunta antes de las 10 de esta noche. Recibirá un pago de 600 dólares semanales en la cuenta bancaria proporcionada. Esta noche, pensé que era demasiado pronto, pero no me quejé. No sabía qué esperar ni con quién me encontraría ahí, así que me preparé y fui a la dirección un poco antes. Estuve ahí a las 9.40, y me saludó un hombre de mediana edad que parecía ser un trabajador de la morgue. Hola, Benjamín, ¿verdad? Soy Jorge, mencionó mientras me estrechaba la mano con una sonrisa. Sé que probablemente te enviaron aquí con poca antelación, pero la empresa de seguridad cuyos servicios empleamos necesita un nuevo guardia para el turno nocturno de esta noche de inmediato. Así que me subcontrataron de una empresa de seguridad para su morgue, ¿cierto? Pregunté. Así es, trabajas para una empresa de subcontratación de seguridad y, por lo que he oído, pagan bastante bien. Entonces, quién sabe, es posible que obtengas una posición aún mejor en el futuro. Respondió guiñándome un ojo. Mmm, entiendo. Entonces, sobre los deberes aquí. Oh, eso. No es gran cosa. Solo asegúrate de que nadie entre. Se inclinó y dijo. O salga. Mira, a mí ya me dicen eso y yo ya de primeras que no querría trabajar allí, pero si me hubiese obligado a trabajar en un sitio como ese, va una persona que no conozco de nada y me dice que me asegure de que nadie entre y sobre todo salga. Perdona, ¿cómo que salga? O sea, es que vale que entre, pues sí, una persona normal puede entrar. Bueno, que yo no entraría nunca, pero una persona pues puede entrar por curiosidad o por lo que sea. O sea, ¿pero salir? En fin, sigamos. Nos miramos el uno al otro por un momento, pero luego se rió entre dientes y dijo. Ja, solo bromeo. Bueno, escucha, mi turno ha terminado. Qué gracioso, solo bromeo. He terminado, así que me iré ahora. Simplemente siéntete tranquilo en la oficina y relájate hasta las seis de la mañana. Ahí es cuando llega el primer turno. Y con eso se fue. Me senté junto al escritorio de la oficina. Pensé que probablemente esto no iba a ser tan malo. Había un papel frente a mí y después de observarlo, me di cuenta de que era una lista o reglas dirigidas a mí. Este decía. Al nuevo guardia. Bienvenido a la compañía. A continuación se muestra la lista de reglas para llevar a cabo correctamente tu trabajo. Lo primero que debes hacer es realizar un barrido completo del área para asegurarte de que nada esté fuera de lo común, incluida la cripta. Nota importante. Si alguna de las cámaras de cuerpo se extrae en la cripta, empújala hacia adentro. Deben permanecer hacia adentro en todo momento. Después del barrido, puede permanecer en la oficina hasta el final del turno. Había más reglas enumeradas a continuación, pero decidí verificar primero el lugar. Era bastante pequeño, con una habitación grande que tenía suministros médicos, la cripta y un baño. Primero decidí sacar lo peor del camino. La cripta. Salí de la oficina y abrí la robusta puerta. Al hacerlo, inmediatamente me golpeó una ola de aire frío. Dentro, había dos carros para cadáveres en medio de la habitación y cámaras frías en las paredes. Todas estaban cerradas, así que salía apresuradamente de ahí. En mi camino de regreso del baño, vi a un hombre con una bata de laboratorio parado en la sala médica. Estaba jugando con algunas de las herramientas junto a una bolsa para cadáveres. Por Dios, me asustaste muchísimo. Mencioné. Me lanzó una mirada perpleja y segundos después, continuó con lo suyo. Pensé que todos ya se habían ido. Mi nombre es Benjamín. Soy el nuevo guardia. Mencioné, pero... De nuevo, simplemente me ignoró. Sin más, agité mi mano en señal de despedida y regresé a la oficina. Estaba a punto de seguir leyendo las reglas, cuando se escuchó un crujido repentino reverberando por todo el edificio. Yo ahí ya me habría ido. Era débil, pero se escuchaba como el sonido de tuberías. Aproximadamente duró unos segundos hasta que finalmente se detuvo. Lo ignoré y decidí relajarme un poco, revisando mi teléfono. Pero de repente, volvió el sonido. Y cuanto más duraba el crujido, más me ponía nervioso. Esto porque sonaba cada vez menos como pipas. Y más como alaridos. Salí para preguntarle al empleado sobre eso, pero para entonces ya se había ido a casa. No podía decir de dónde venía exactamente el sonido, pero sonaba como de la cripta. Así que fui ahí. Tan pronto como abrí la puerta, todo el edificio quedó en completo silencio. Contuve la respiración mientras observaba la habitación. Y luego me di cuenta de que uno de los cajones para cuerpos estaba ligeramente sacado. Lo empujé hacia adentro y volví corriendo hacia la oficina. El crujido había desaparecido por completo para entonces. Y ya estando ahí, seguí leyendo las reglas. Regla número tres. Puede dormir en la oficina, pero no es aconsejable. En ese momento, escuché un sonido tan fuerte que casi me hizo saltar fuera de mi piel. Por favor, alguien sáqueme de aquí. Gritó la voz y ésta retumbó por todo el lugar. Me puse de pie con el corazón acelerado. Déjenme salir, no puedo respirar. Repitió la voz, ahora seguida de una serie de fuertes golpes. Abrí la puerta de la oficina y los gritos aparentemente provenían de la cripta. Me estremecí, pero decidí abrir la puerta. No estoy muerto, esto es un error. Alguien sáqueme de aquí. La voz se hizo más fuerte tan pronto como abrí la puerta. ¿Dónde estás? Miré frenéticamente a mi alrededor, mientras el hombre seguía gritando y golpeando. Me acercé a la fuente del sonido y me incliné para escuchar y asegurarme de que esa era la cámara correcta. No estoy muerto, déjame salir. La voz y los golpes se detuvieron repentinamente, cuando abruptamente abrí el cajón y me encontré con el cadáver frío de un hombre de mediana edad. Me quedé ahí, mirando el cadáver, con mi mente incapaz de comprender lo que acababa de pasar. Lo escuché con mucha claridad, sentí los golpes mientras sostenía la manija del cajón. Y luego fue como si alguien lo apagara abruptamente. ¿Acaso mi mente me estaba jugando una mala pasada? Empujé el cajón hacia adentro y salí corriendo de ahí, cerrando la puerta de la oficina y pensando que postular aquí podría haber sido una mala idea. Me sentí como si estuviera a punto de perder la cordura, pero después de un tiempo me convencí de que todo estaba en mi cabeza. Así que después de un momento y más relajado, seguí leyendo las reglas. Regla número 4. Puede reproducir música para matar el silencio, siempre que no ahogue los ruidos externos. Regla número 5. Si escucha sonidos incoherentes provenientes de la cripta, puede ignorarlos. 6. Si esos sonidos se convierten en gritos de pánico, haga lo siguiente. Si los gritos son femeninos, ignórelos hasta que se detengan. No entra a la cripta durante este tiempo bajo ninguna circunstancia. Si los gritos son masculinos, localice la fuente del sonido y saque el cuerpo del cajón. Esto debería detenerlos. La página terminaba ahí. Dejé el papel y me recliné en la silla. Para entonces era la una de la madrugada y comenzaba a sentirme somnoliento. Después de un rato, mis ojos comenzaron a cerrarse, pero justo cuando comencé a sumergirme en sueño, sentí un agarre firme por detrás de mi hombro. A ver, muchas veces nos sugestionamos y oímos cosas que no son, están en nuestra cabeza. Pero yo pienso que ya si te tocan y cosas así, yo creo que la mente ya no es tan poderosa como para sugestionarte tanto y pensar que te están tocando, etc. Vamos, yo estaría y encima con las reglas esas tan raras, si es una chica, o sea, si es una voz femenina, ignórala y si es una voz masculina, abre la cosa esa. En fin, qué reglas más raras. Inmediatamente me levanté, derribando la silla en el proceso, y me di cuenta de que no había nadie, estaba completamente solo. Está de más decir que ya no tenía sueño, todo estuvo en silencio por un rato y fui al baño una vez más. Cuando regresé, eran las 4 de la mañana y estaba casi listo para terminar el turno, así que comencé a pensar que no era tan mal trabajo por 120 dólares. Eso hasta que volteé el papel con las reglas, y me di cuenta de que había algo más escrito en la parte de atrás. Regla número 7 Todo el personal estará fuera del edificio a las 10 de la noche, así que, si ve a un hombre con una bata de laboratorio durante su turno, no trate de hablar con él bajo ninguna circunstancia. Releí la regla 5 veces, pero, el texto siguió siendo el mismo. Fue entonces que hubo un suave golpe en la puerta de la oficina. Mira hacia arriba, y a través del cristal, vi al hombre de la bata de laboratorio sonriéndome. Son las 4.30 de la mañana, y el sujeto sigue llamando a la puerta. Y ya está. Y nos dejan así, con la entrega. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Era un fantasma? No sé. Se ha quedado un poco como a medias. Yo me he quedado a medias, no sé, de saber qué pasa. O sea, ¿qué pasa luego? O sea, lo está tocando a la puerta, ¿y qué pasa? Aquí falta información, falta algo. Y encima te lo dicen en las normas como si fuera algo normal, ¿eh? Algo normal del trabajo, oye. Es muy normal verte gente con batas y cosas así, en una morgue. Y te lo explica en la norma, como diciendo, yo me limpio las manos de lo que tú veas, o lo que tú sientas, o lo que te toque. Pero lo ponen las normas. Es tú, en tu conciencia queda, si tú quieres trabajar o no en ese sitio. Incredible. No doy crédito. Por eso, no trabajaría nunca jamás en una morgue. Por la sugestión que llevaría ya de por sí, y porque no quiero trabajar en ese sitio, Dios mío. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este relato audio de terror, como queráis llamarlo. No conozco de nadie que trabaje en morgues, pero... No sé, si alguien trabaja o ha trabajado en una morgue, que comente aquí abajo, porque me gustaría saber su experiencia. Yo no lo haría jamás, pero oye, hay gente más valiente que yo, que sí lo haría. Puedes suscribirte y activar la campanita si todavía no lo estás, para no perderte futuros vídeos de Halloween. Los que ya tengo por el canal también, no perdértelos. Y bueno, pues los que subiré en un futuro y así no te pierdes nada de nada. Y formas parte de esta gran familia. También puedes comentar aquí abajo, como he dicho, y darle un super like, porque en este vídeo no lo he pasado tan tan mal como en el primero. Pero sí que me ha dado un poco de miedo, y... A la hora de dormir, no sé si voy a tener miedo. Nos vemos en el próximo vídeo de Halloween. ¡Feliz Halloween! ¡Adiós!